Con una inversión de 25 millones de pesos, empresarios de la zona industrial pretenden construir el centro de atención integral y será en los próximos días cuando se coloque la primera piedra. Así lo informó Ricardo Pérez Castillo, presidente de la Unión y usuarios de la zona industrial, quien dijo que ya se cuenta con un esquema de financiamiento para desarrollar el proyecto. Estamos tratando de serlo más austeros, pero funcionales directamente en un carácter totalmente industrial y que de los servicios, pero sí te aclaro, únicamente estamos participando en este proyecto con cuerpo de bomberos, única y exclusivamente. Refirió que además de una estación de bomberos, este centro integral contará con una ventanilla única de servicios, servirá de enlace laboral para las empresas y tendrá salas de capacitación. El CAI se construirá en una superficie de 7.000 metros cuadrados, en un terreno que cedió gobierno del estado a la UCI y se procurará construir los trabajos en menos de dos años, pero para antes de finalizar el 2018, se tratará de que esté funcionando lo más urgente, como la estación de bomberos y después lo importante, como las salas de capacitación. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.